Nacional, les informo de que se está cumpliendo nuestro pronóstico de que íbamos a caer en lo económico, que como es natural, por la pandemia, la economía se cayó, pero que íbamos a lograr una recuperación rápida. Siempre hablé de una V, o sea, la caída, tocar fondo y salir hacia adelante pronto. Algunos analistas piensan que no va a ser una V, sino una L, que caímos y que vamos a seguir abajo en el sótano con recesión económica. Afortunadamente no va a ser así. Se va a cumplir nuestro pronóstico y no solo es optimismo, es que ya estoy revisando cifras y puedo adelantarles algunas cosas. Por ejemplo, en abril se perdieron 555 mil empleos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. 555 mil empleos en abril. En mayo ya la pérdida fue menor. Se redujo a 345 mil empleos. Y en lo que va de junio, de acuerdo a datos preliminares, ya solo son 70 mil empleos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué deseo? Desde luego, con toda mi alma, además, ¿qué me indican los datos? Que ya julio no vamos a perder empleos. Que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Si no hay aumento, se va a mantener. Es decir, vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero ya vamos a detener la caída. Y si no aumentamos, repito, aunque sea poco, en julio, para agosto sí. Y hacia adelante, hacia fin de año. En la economía formal. También con lo que estamos haciendo, las intervenciones que se están llevando a cabo. De apoyar de manera directa a la gente, no arriba, sino abajo. Porque arriba, pues es apoyar a empresas. No está mal el apoyar a las empresas. Lo que pasa es que hay muchos abusos cuando se aplica esa estrategia, como ha sucedido en otros tiempos. Además, es muy lenta la recuperación. Si se da el apoyo a las empresas, ¿cómo baja a los trabajadores? ¿Y cómo baja a la mayoría de la gente? ¿Cómo se convierte ese apoyo arriba? En más consumo abajo, en más capacidad de consumo, más capacidad de compra para la reactivación pronta de la economía. Entonces, por eso no es esa la estrategia. No es que llueva fuerte arriba y va a gotear abajo. No, mejor, vamos a destinar, como lo estamos haciendo, los apoyos abajo, de manera directa. A seguir entregando créditos a pequeñas empresas familiares de la economía formal y de la economía informal. A seguir creando empleos, impulsando la industria de la construcción. En fin, por eso estoy optimista y creo que vamos a salir adelante. Todo esto se complementa con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. El día primero, el miércoles de la semana próxima, entra en vigor el tratado. En un momento muy oportuno, porque esto va a significar más inversiones, va a significar más empleos, más bienestar para México. Y nos va a apoyar mucho en la recuperación pronta de la economía. Aquí también conviene comentar que en Estados Unidos están destinando muchos recursos para salir de la crisis y no caer en una recesión mayor. No quieren que pase lo del crack de 1929-1933. Entonces, están destinando muchos, muchos, muchos recursos al fortalecimiento de la economía. Ellos lo hacen más apoyando arriba. Ya también están destinando recursos de manera directa, pero no como nosotros. Claro, en cantidad no hay comparación. Ellos están destinando más de 3 billones de dólares para la recuperación. Esto nos ayuda a nosotros, porque hay 34 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esto nos está ayudando, porque le estoy dando seguimiento también a cómo se están comportando las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Y resulta que no se han caído las remesas, a pesar de la crisis económica y, desde luego, de la pandemia. Y eso lo agradezco mucho a nuestros paisanos. Tengo ya mi cálculo que en este semestre, de enero a junio, el incremento de las remesas va a llegar al 10%, 10%, a pesar, repito, de la crisis económica y de la pandemia. Entonces, esto significa también reactivar la economía de nuestro país, porque ese dinero llega abajo, llega como a 8, a 10 millones de familias pobres de México. Entonces, vamos adelante, vamos a salir. Vamos a seguir enfrentando la pandemia, vamos a seguir enfrentando a la delincuencia para garantizar la paz, la tranquilidad. Vamos a salir de la crisis económica y, desde luego, vamos a garantizar el bienestar. de nuestro pueblo, con rectitud, sin corrupción, sin lujos en el gobierno y con mucho trabajo, con mucha perseverancia y nunca perdiendo la fe en la causa que estamos llevando a cabo, la causa de la transformación de México. Un saludo.